¿Ya sabes del simulacro nacional? El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el macrosimulacro en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017. La hipótesis es un movimiento de magnitud 8.1 grados localizado en las costas de Michoacán y busca concientizar a la población a estar preparados para un desastre natural de este tipo. Será a las 12.19 del día y sonará la alerta sísmica. Así que no lo dudes, reúne a tu familia, amigos y compañeros de trabajo para participar en este ejercicio cívico que puede salvar vidas. Para más información sobre el simulacro y otros temas visita enfoquenoticias.com.mx y síguenos en redes sociales.